qué le parece la facha ni pechera ni nada día de calor tarde de asado y de pasarlo bien con los amigos muchas veces me preguntan que comen ustedes los amantes de la parrilla ustedes los que tienen estos canales de youtube y a los que queremos tanto cuando se juntan bueno hoy día precisamente vienen ellos puras eminencias mister guayu se baluco selsor campos el profesor cloker y quien le habla álvaro barrientos sean todos y todas muy bienvenidas a este capítulo de antología donde se van a reír donde se les va a hacer agua la boca y donde les aseguro que lo único que van a querer estar pasando un rato con nosotros y probablemente también se van a acordar de la junta con sus amigos pásenlo bien con gol 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 el concepto de mal obra en esta junta de los anchos de miedo porque cada uno trae algo y cada uno siempre sorprende y así no se lleva toda la carga el dueño de casa yo lo voy a estar esperando con unas mollejas te gustan las mollejas si no sabes quiere aprender un poquito más acá en mi canal de youtube hay un capítulo dedicado a ellas que estoy seguro que te va a encantar mira acá están mira qué bellezas limpiecitas absolutamente descongeladas y yo lo que hago es una media hora antes de tirarlas a la parrilla las condimentos las condimentos con sal y las llevo crudas a la parrilla hay gente que les pone leche hay otras personas que les dan un pequeño hervor no haga nada de eso acuérdese sal un poco de aceite de oliva vamos también con algo de pimienta y esto es absolutamente optativo es si a usted le gusta o no pero a mí me encanta un poquitito de ají de color o de este pimentón dulce hay uno ahumado y si quieres que te quede un poquitito picantito puedes ponerle algo de merken para finalizar un poco de vinagre de vino la molleja es muy delicado ni orégano ni ajo ni perejil ni romero nada eso se quema y te las va a dejar amargas mezcladas bien y déjala reposar oiga y por supuesto asegúrese prenda el carbón con tiempo unos 40 45 minutos antes de que lleguen los invitados y no vaya a tener la pana del tonto que jamás le falte ni el hielo ni la buena música ni harto carbón mire esta maravilla no mire la osca está usted sabe que una parrilla impresionante pero que además hecha en chile mire acérquese por favor mire qué belleza hoy día va a ser protagonista en gloria y majestad de esta junta de antología para las mollejas una salsita de ají súper rápida pero muy muy rica mira en un frasco de cermero que tengas idealmente con su tapa primero coloca sal sal fina en el frasco luego coloca una buena 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 cantidad de hojas de perejil picadas bien bien finas idealmente sin el tallo solo las hojitas como hasta la mitad del frasco más o menos ahí yo creo que con una cucharadita más estamos agrega comino en polvo orégano aceite vegetal o maravilla vinagre de vino tinto mezcla muy muy bien y luego completa con este tradicional condimento chileno la crema de ají rojo ahí perfecto una botellita de 250 gramos para adentro tapa muy bien y ahora comienza a mezclar lo rico de esta crema de ají es que refrigerada te va a durar sin ningún problema prácticamente un mes y que la vas a poder llevar a todos lados mollejas crema de ají y vamos con un pancito y el pancito anota esta receta un kilo de harina panadera harina todo uso es que si tengo harina con polvos de hornear ocupe la que usted tenga no hay ningún problema ese kilo de harina yo lo mezclé con exactamente 700 centímetros cúbicos de agua fría y puse un pancito de levadura fresca que equivale aproximadamente a 38 gramos le puse además 20 gramos de sal y me comencé a amasar 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 por aproximadamente 5 minutos al cabo de cinco minutos lo dejé reposar lo cubrí con un par con un plástico con un paño de cocina y lo volví a amasar y después lo puse en la budinera en lo que en el que la voy a hornear ahí estoy mire ahora le voy a agregar encima un poquitito de aceite de oliva y vamos a comenzar a colocar algo de romero romero fresco por favor no ocupes más finas hierbas que las que te voy a mostrar porque el romero a esto le viene pero de maravilla momento de agregar un poquitito de sal yo estoy jugando de esta sal increíble que se llama sal piramidal es una sal de terminación te ocupa la que quieras pero si encuentras esta no pero es que no la tengo no te preocupes sólo si tienes para hacerte un regalito un poquito de aceite de oliva y comienza a aplastarla para que se vaya fijando de la mejor manera posible el romerito no pero que está aplastando los globitos no te preocupes porque como tenemos levadura le vamos a volver a dar un tiempo de reposo y va a volver a esponjarse trata de cubrirla si quieres con un plastiquito y déjala acá una media hora más antes de llevarla al horno partimos con las mollejitas fuego medio no fuego bajo porque si las hace a fuego bajo el fuego no les va a durar porque se tienen que cocinar mucho rato mire acérquese largo rato vaya moviéndolas no se preocupe recuerda que las tiró cruditas en esta temperatura estamos que cuatro segundos más o menos aguanta la mano esa es la temperatura dele dórelas bien y páselo muy bien y disfrute esta junta épica esto parece un estelar profesor cloquer selsor campos mister guayu y el gran sebaluco como quedó jesucita está blandita le gustó no que chiquita y si amortal la clásica y pero con el adquisito el adquisito también está bueno alvarito vea el color es el tono así que dejarlas como una galletita y al final una mantequillita con aceite de oliva un poquitito de perejil y listo y esto mire esto que le voy a mostrar acá es súper importante hace unos limoncitos y después este juguito de limón asado encimita listas las mollejitas cuando se asan se caramelizan entonces después una sale muy fácil y mire que estáis cocinando pedro que estáis cocinando arroz momento parrilla de nuevo con que va a sorprender querido mire alvarito lo que tenemos por acá te pedí la tapa de la de tu olla esa que tienen en tienda de la cocina déjale que grande cebollita lleva como veinticinco minutos con mantequilla a verla a verla a verla a verla hace doradito y como le empieza a salir un olorcito delicioso todo el rato en la parrilla solo en la parrilla entonces que vamos a hacer ahora lo primero es que vamos a agarrar aquí una aprieta aprieta mira 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 y vamos a abrirla ah no te creo así así nomás y con manito limpia le tiramos todo el relleno y le sacamos la piel le sacamos la piel y dejamos solamente el relleno ah ya me gustó toda la carne para allá vamos a hacer lo mismo con dos pietas en paralelo vamos a tirar aquí tenemos distintos tipos de embutidos longaniza butifarra blanca en la misma parrilla pero en el alzador de al lado acá al ladito exactamente espectacular para que se vayan haciendo se vayan dorando estos son chorizos bien ricos y longanizas bien buenas entonces no es necesario dejarlo tan seco es basta que se cocinen un poquitito puro sabor jugoso y estamos listos y ahora lo que vamos a hacer en paralelo acá tenemos unas paillitas de fierro y lo que vamos a hacer también caliente vamos a hacer dos proboletas distintas escucha le puso algo a la paillita nada solamente estamos haciendo que agarre ahí la temperatura del fierro y ahora una vez que suelta un poquito de aceite la vamos a dar vuelta le vamos a dar una vueltita y la vamos a ir dando vuelta varias veces y acá tenemos otro tipo de proboleta que derrite mucho más esa vamos a dejar que derrita y vamos a hacer dos mezclas completamente distintas. Usted elija la propoleta que le guste a usted, una más crocante una más cremosita excelente papá ¿Cómo seguimos? Mira Albelito, tenemos una de las propoletas que te dije que eran de las que derretían este quesito lo vamos a tirar aquí. No te creo mira, mira, mira en la cebolla que sudaste primero y que pusiste en las prietas exactamente, en la prieta con todo este quesito que ya venó y eso aquí, malito el paito del fondo lo sacamos todo y se va todo a nuestro cerdo. Ah no, bebé que me mataba Y llegó el momento. Llegó el mejor momento ¿no es esto? Hay que quede cremosita la prieta Cuidate, ¿te va un poquito? Ay, está bien Ay, oye Ay, el hombre valiente este mira, eh Wow Se me está bien calentado todo No frías con una cervecita por favor, se me está tan caliente Mira que maravilla, mira que maravilla es la prieta la provoleta un poquito más crocantita la salsa de ají que hiciste tú ¿Imagina el presente de Seba Luco sin la cocina? Imposible No, no, para mí llegar a la casa descolchar una botellita de vino ponerme a cocinar pongo música puedo estar solo puedo estar acompañado la verdad es que pongo un panorama en sí mismo lo disfruto muchísimo ¿Hace bien cocinar? Es lo más lindo que hay ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estamos, don Celso? Muy bien, acá estamos haciendo un lomito liso estaba entero lo que hice yo lo corté por la mitad y lo brideé para hacer unas piezas que queden más perfectas Bridar es amarrarlo para asegurar una forma Es como hacer un arrolladito Ah, y el lomo liso el lomo liso, entonces queda mucho mejor porcionado ¡Perfecto! Y acá tengo estas pequeñas cositas que parecen Pak Choy ¡Qué rico que es! Parece acelga, pero no es acelga es de la familia de la col Es una delicia Es una delicia Este tiene un sabor como a las brócolis Y también va a la parrilla Vamos a ir a la parrilla Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a molgar un poquito primero vamos a tirar el primer aceite en la... En los famosos Pak Choy ¡Qué ricos que son! Se encuentran en los supermercados Yo creo que muchos no saben cómo se hacen Pero bueno Aquí los vamos a hacer a la parrilla Se pueden hacer salteados y quedan súper ricos También vamos aquí Con aceite de oliva Vamos a tirar un poquito de sal Mister, la gente quiere saber Cuénteme ¿Dónde nació su amor por la cocina mister y por lo asado? Mi amor por la cocina nace de chico con las abuelas cocinando gozando en la cocina con mi abuelita aprendiendo y los asados siempre uno chiquitito cocinando y en mi casa se hacían los asados al par bordero parrilla mi viejo tenía yo me acuerdo de chico ya era la diferencia liso que estaba tenía el tribo y la tira entonces se disfrutaba entonces de ahí nació el amor por cocina asado y todo el tema y de ahí se masifica esta wea y estamos donde estamos ¿en qué está mister? Yo aquí haciendo el relleno ¿el relleno? Sí las verduritas que picamos delante el tocinito entonces estamos con la grasa el tocino puso tocino picado ahí en un sarténcito en la parrilla y la misma grasa que votó van las verduritas ah pero que delicia van a perder el sabor maravilloso que tenemos ah y el relleno de la punta de ganso va a ir así sí después le vamos a prender fuego con un huequicito ah pero que maravilla me voy a mandar casa a la wea usted sabe usted sabe y por acá yo estoy acá salteando unos champiñones que quieren bien doraditos vamos a colocar azúcar y aceto alzánico y vamos a terminar con un toque aceite trupado oiga y una pregunta pregúnteme ¿qué es lo que más le gusta asar? porque sabemos que usted es pescador sabemos que sabe mucho pero ¿qué es lo que más le gusta tirar a la parrilla? a ver en carne me encanta el asado de tiras el asado de tiras una de las cosas que he estado probando mucho ahora es la jaiva a la parrilla jaiva a la parrilla ¿algún secreto para la jaiva a la parrilla? hago una especie de curry las adobo y las tiro ahí a la parrilla con partidas por la mitad que maravilla y se cocinan y quedan exquisitas de verdad que quedan exquisitas y a comer con la mano al lado del fuego al lado del fuego justamente gracias querido ¿podría pasar un video algún día ¿ya? cuando quiera cuando quiera en talcahuano ¿no? en talcahuano grande mariscador oye dijiste que lo iba a glasear o no? si si el azúcar empiece a soltar miren que lindo y vamos a colocar acheto balsámico que va a empezar a soltar esto y va a quedar un caramelo exquisito y vamos a dejar que reduzca ah y le puse un poquitito ahí de bourbon whisquisito un bourboncito ay oiga y hay que liberar esas aguas es nomás flambeando en la parrilla con Mr. Guayu cosa más linda miren oye el color de eso son un lujo esos champignones están maravillosos vamos a colocar un toque de aceite de trufa si tienen bien si no no hay problema pero un toquecito por ahí estamos bien y un poquito de verde miren que lindo queda esto y llegó el momento profe y usted con que va a sorprender yo voy a hacer lo más sencillo de todo me tiré a flojo hoy día viene a que disfrutar voy a hacer una entrañita pero la voy a trenzar mire que tiene una entrañita modelo mira buena grasita buen color se pasó precisa y lo que sí por ejemplo esta clase de membranita si le queda algo como eso yo prefiero retirarlo si le queda algo para afuera y ahí vamos y ahora si tú puedes ver tenemos la entraña dividida en tres tiritas y el tocino profe tocino mira tocino ahumado y la vamos a ir poniendo en la del medio siempre en la central para una entraña yo te diría que son dos más o menos láminas de tocino de buen tamaño y nada más que eso póngale profe mira esto es muy sencillo siempre vamos de un extremo hacia adentro y luego el otro extremo también hacia adentro y así vamos jugando siguiente extremo hacia adentro intercalándolo todo el tiempo y ahora simplemente agarramos este último y le pasamos uno de estos palillitos mandadientes ese vendría siendo el pinche de la trenza este es el pinche si tiene un pinche me lo trae nomás y también funciona y ahí estaríamos bien y ahora le vamos a poner un poquitito sal fina mucho menos de la que le pondrías normalmente porque está el tocinito salado profe y el fuego y esto se hace fuego medio no tan alto la entraña normalmente se hace fuego muy alto está medio alto porque como le dimos más grosor se va a morar un poquito más pero 20 minutos se va a morar más profe estamos mire aquí tenemos como unos 6 segundos de la mano más o menos una cosa así un fuego medio alto ¿ya? y simplemente la dejamos tranquilita ahí hasta que se forme una buena costrita ahí ya no la tocamos más que se quede tranquilita y aquí los despuntes que tenemos también los sale un poquito salparriera nada más ¿cuánto tiempo espera más o menos darle por lado profe? es tan simple como que se le forme una buena costra vuelta y una buena costra nada más que eso pueden ser 10 minutos por lado más o menos o algo así hermosa el gran estilista está lista profe está lista mire está bien derecha y los dos lados mire los despuntes igual están ahí para lleguitos para los que les guste la misma esta siempre va a estar más hecha porque está delgadita la de este mismo ay 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 cada corte saco tres pedazos cada corte saco tres pedazos guante rico ya mister oiga que tiene aquí puntita ganso que está salpimentada pero es un guante o una punta de ganso es como mi guantecito tiene dentro de la punta aaaah yo sé ahí ya le hicimos el bolsillo hizo un bolsóncito si 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 y le vamos a poner obviamente quesito masticoso cual que tú quieras profundir mister se está yendo al chancho nunca no no mister en serio nunca nunca un poquito de queso y con la tenacita aaaah y este fue lo que se flambeó todo en la parrilla y lo vamos a poner ¿que faltan los llenos? no jajajaja y vamos tornando entre el relleno y el quesito entonces va a ser una bomba esa verdad por supuesto que a este corte jamás sacarle la grasa ¿cierto mister? no no eso es un crimen eso es un crimen si se la saca mándesela mister y vamos a partir por la grasa no nos olvidamos listo un ratito venimos a ver como va y nada más esperen oiga ¿salieron los lomitos? si mira le estoy sacando el bridaón para que no nos comamos un pedacito ahí mira ahí ya salió este y aquí este vamos ¿y a qué punto de cocción lo sacó mi querido? termino medio tres cuartos hay gente que dice que el lomo liso jamás para la parrilla miren lo sacamos acá están vamos a crear un chorrito de aceite de oliva miren esta salsa que armamos con el acheto mantequilla y no solamente le vamos a colocar eso miren ah no le faltaba la candiola sí mucho pasto tenía mucho pasto opiniones ¿qué le parece mister? la ensalada de la semana tal vez la ensalada de la semana oiga delicioso y ahora le va a poner nueces que suscita de todo su gusto ¿no? de todo su gusto por favor ayúpa papá ¿cómo sale usted el salsoran? ha prendido usted el mister para su hijo no 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 es como un ¿cómo está el barito? un fial un vaso esto de esta hueá ¿cómo está el churro? ¿cómo está papi? bien bueno el pasto oiga mister calma y paciencia ¿cuánto rato le dio más o menos? este estuvo como una hora y excepción hora veinte ni media casi al final jugo a fuego lentito doradita bien por todas sus caras oiga y como le puso bien los sellos no se ha salido nada ahí que está botando un poquito de queso pero nada y ahora nos vamos a reposar reposar sí cinco minutitos ahí pero le voy a mandar por aquí el medio ¿no? ¡Aplausos! ¡Mira el queso! ¡Mira el queso! ¡Mira el queso! ¡Mira el queso! ¡Mira esto! ¡Mira! 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 ¡Sale con premio! ¡Sale con premio! ¡Que rico! ¡Está blandísima! Oiga, este es el programa más raro de todos los que yo subí desde que tengo en el canal de YouTube pero finalmente lo que yo quiero es que usted conozca estos próceres. Juntarse con los amigos y pasarlo bien es algo que nos hace mucha falta, sobre todo después del tiempo del encierro. Disfrute, pásenlo bien, cocine, coma, invierta tiempo en disfrutar al lado de la parrilla con las personas que tanto quieren. Querido Celso, mi gran Cevita Luco, gran, gran, gran Mister, la Eminencia, mi Jesucita, los niños. Disfrute este programa, pásenlo bien, reúnase, hágase, cariño, coma y nosotros la tenemos que cortar porque lo que viene estoy seguro es que usted no lo quiere ver. ¡La NUCA! ¡NICOLA, POR FAVOR! ¡Suscríbanse, compartan, fangale, pinchen ahí y todo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Que lindo habla, oye, pero que lindo habla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!